Es por muy la quinta, Chincha Perú Hola, comprendí por qué dejaste de quererme Serás una convenida, serás una interesada, ahora sé Que también sé que ese hombre que te quiso Te dejó por otra que es mejor que tú Con tu llanto vienes a que te perdone Eso no va a ser posible, porque ahora tengo otra que me quiere Por mis sentimientos puros y sinceros De como tú que fuiste una interesada Ahora quieres volver conmigo, no puede ser Porque ahora estás flaca, carachas y fachas Conmigo así por tu bicharquico, criacho, tropa, tropa, cocarajo Ahora qué pena me das Antes eras una buena moza y elegante Porque ahora estás flaca, carachas y fachas Conmigo así por tu bicharquico, criacho, tropa, tropa, cocarajo Ahora qué pena me das Sin embargo, qué bien gozas Y bien bailes, ese ritmo solo son Sin embargo, qué bien gozas Y bien bailes, ese ritmo solo son Música negra y con la mano y la cintura Música negra y con la mano y la cintura Llena vuelve el sabor Pa' que goce mi gente Música negra y con la mano y la cintura Música negra y con la mano y la cintura Música negra y con la mano y la cintura Música negra y con la mano y la cintura Músicarendre y la cintura ¿No? Ahora quieres volver conmigo? No puede ser Porque ahora estás flaca, carachas y fachas Conmigo así por tu bicharquico, criacho, tropa, tropa, cocarajo Ahora qué pena me das Antes eras una buena moza y elegante Porque ahora estás vaca, carachas y pachacos, ricos y puestos, bichas, quico, criachos, tropa, tropa, coca, ahora qué pena me das Sin embargo, qué bien gozas, y bien bailes ese ritmo, solo son Sin embargo, qué bien gozas, y bien bailes ese ritmo, solo son Sin embargo, qué bien gozas, y bien bailes esas